Siempre Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quien sabe En realidad Lo que sucede entre los dos Si queda que llegando La noche pide que un adiós Cuanto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta nos Amamos sin control Y que despertamos Abrazados Con ganas de seguir Amándonos Pero es que en realidad Lo aceptan nuestro amor Siempre Con mirada siempre Nos damos todo el amor Hablamos sin hablar Todo es silencio En nuestro andar Amigos simplemente Amigos y nada más Pero quien sabe Pero quien sabe en realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando la noche Pide un adiós Cuanto daría Cuanto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta La puerta nos Nos damos todo el amor Nos damos todo el amor Nos damos todo el amor Y o Toma Llegando la noche Gracias.